Un nuevo perjuicio al Estado ecuatoriano por 6.5 millones de dólares denunció la Secretaría Anticorrupción. En estos actos están involucrados Ramiro González y María Sol Arrea, exfuncionarios del IES, quienes participaron en la adquisición de fármacos de empresas fantasmas. La denuncia la presentó en la Fiscalía General Dora Ordoñez, secretaria anticorrupción, quien detalló que existirían presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Contra María Sol Arrea y también contra Ramiro González por adquisición de fármacos con empresas ficticias. Ordoñez explicó que en septiembre de 2012 González autorizó la compra de fármacos en 90 diferentes especies, con un presupuesto de 42 millones de dólares. Al menos 12 empresas presentaron sus propuestas, pero la REA habría recomendado dos ofertas. Dos empresas hindúes que aparentemente nunca se hizo, sino únicamente se entregó a una empresa local. Esta adjudicación correspondía a 6,5 millones de dólares. La secretaria añadió que la investigación de Fiscalía deberá determinar si los fármacos ingresaron o no al país. Un posible delito de peculado. Este no es el único caso en contra de la REA. La exfuncionaria ya tiene cuatro sentencias. La última que le falta por cumplir es por peculado y saldría el próximo viernes 29 de noviembre en libertad. Uno de los abogados que llevaba su defensa en mayo de este año cuestionó los procesos en su contra. A su criterio eran políticos. De parte de la Fiscalía no, pero de parte de los medios y de parte de la política sí. Se está tratando de tapar la fuga del señor Ramiro González. Además, en contra de la REA está pendiente a una formulación de cargos por lavado de activos. La diligencia se efectuaría este martes, pero se defilió por la inasistencia de seis abogados, entre ellos el de la REA. Olga Velasco, Medios Públicos.